Entonces este es el número uno. Para mí es el número uno, porque es el que le puedes regalar a todos, desde chicos hasta grandes, y nadie te va a decir, uy no, pues ya tenía uno, uy no me gustó, no, nadie, o sea, no te vas a encontrar ninguna objeción. Ojo. Muy buenos días, Juan, ¿cómo te encuentras? No vayas a decir, bueno, yo ya lo dije, uno de diciembre, sorpréndeme diciembre, ya me regañaron aquí en WhatsApp que no diga eso, porque cuando dices sorpréndeme, vienen las cosas negativas y cosas malas. No, depende de la mente de cada quien. Buenos días a ti, a todo el público que nos hace favor de escucharnos, pero depende de la mente de cada quien. Sí, sí, claro, pero dicen, es que ya chole con, de que empieza cada mes, y dices, mes de diciembre, sorpréndeme, enero, sorpréndeme, febrero, sorpréndeme. Yo cada mes publico en mis redes sociales, feliz inicio del mes de, y el mes que sea, con una imagen alusiva, por ejemplo, hoy pues puse un Santa Claus y unos foquitos de Navidad, porque es diciembre, ahí viene la Navidad, viene el tema de los regalos, y es precisamente de lo que te vengo a hablar hoy. A ver. Y, fíjate, hoy es miércoles primero de diciembre, como ya lo mencionaste. Sorpréndeme diciembre. Y después viene el miércoles 8 de diciembre, y después el miércoles 15 de diciembre. Quincena. Entonces, hay quincena. Entonces, vamos a hablar estos tres miércoles, si es que no sale algo espectacular que nos haga cambiar el tema, sobre los, lo que yo considero tecnológicamente los mejores regalos de Navidad. Hablando de tecnología, basado, pues, en mi experiencia y en lo que he visto en las encuestas en internet. Oye, me estás haciendo recordar en Familia Conchabelo, cuando en Navidad ponía los comerciales de juguetes, y te levantabas temprano los domingos para ver qué podías pedir de Navidad. Y ahí estaba fácil, porque, pues, por lo menos cuando yo estaba niño, no sé si tú, pero había tres juguetes. Era la avalancha, el yo-yo, el trompo o la bici. No podías pedir más, la neta, o sea, no había más. ¿Cierto? Y ahorita los niños ya piden cosas, pues, no sé, habría que ver la relación del precio, porque entre un iPad de ocho mil, nueve mil pesos, contra una avalancha, estoy seguro, no sé cuánto costaba en su momento una avalancha o una bici, pero estoy seguro que nunca tuve una avalancha de nueve mil pesos. Esto lo puedo jurar, que serían cuatrocientos cincuenta dólares. No, ni de chiste, ni de chiste. Bueno, ¿cuáles son los regalos? Ahí va. El número uno, el que yo considero el mejor regalo es el iPad. Hay muchos iPad, el iPad mini, el iPad pro, el iPad pro mediano y el iPad pro gigantesco, pero el iPad Air, pero el bueno, el bueno definitivamente es el iPad novena generación. iPad, así, a secas, iPad. iPad, novena generación. iPad, novena generación, es compatible con el Apple Pencil, este lapicito de Apple, y te cuesta ocho mil novecientos noventa nueve pesos, o sea, nueve mil pesos, algo así como cuatrocientos cincuenta dólares. Es el iPad más barato, y de verdad, con muy buenas prestaciones, y para quién es el regalo ideal. El iPad, por su tamaño, es el regalo ideal, tanto para niños, como... Oye, los niños ya piden iPad, ¿no? Pues es que está bien padre, porque con eso lo entretienes de manera permanente, o sea... Sí, es tu niñera. Es la niñera. De repente, es un exceso lo que consumen de iPad, pero bueno... Pero, ¿a los cuantos años puedes ya manejar un iPad? ¿A los dos, tres años, cuatro? Bueno, yo tengo un vecinito que se llama Yamilito, que yo creo que nació con el iPad. O sea, mi sobrino ya maneja el iPad. Entonces, es increíble porque no saben leer, pero saben brincarse en los comerciales y buscar su caricatura favorita, y lo usan. O sea, lo cierto es que lo usan mejor que muchos adultos. El iPad, por su tamaño, es para mí el mejor regalo, porque los niños lo usan como su tele portátil, pueden ver ahí todos sus videos y sus juegos favoritos. Para la gente más grande, para chambear, la verdad es que está muy bueno, porque puedes consultar perfectamente todos los sitios de internet, generar archivos de Excel, hojas de cálculo, Word, bla, bla, bla. Y para los adultos mayores, también es una maravilla, otra vez por el tamaño, porque no se les dificulta ver las letras, no se les dificulta hacer nada. Todo es con el Touch, es un equipo, creo que el nuevo es de 10.2, la pantalla ahorita te voy a confirmar. Sí, es de 10.2 pulgadas, el iPad mini es de 8.3, además es más caro, no se los recomiendo para nada. ¿El iPad mini es más caro? El iPad mini es más caro, está en 13.500 pesos. Órale, solo por decir mini y por ser más chiquito. Exactamente, es un poquito más compacto. El iPad Air se va a 16.500 y el iPad Pro empieza en 21.000 pesos, por lo mismo, mi candidato, el number one, es el iPad novena generación. De verdad es un gran juguete, es una gran herramienta de trabajo, es un gran elemento de entretenimiento, porque además es compatible con el teclado, entonces es muy, muy útil. Yo estoy pensando muy seriamente en comprártelo, en regalarlo, en regalarme de Navidad. Tengo un iPad mini de primera generación, pero la obsolesia programada de Apple lo ha hecho que cada día sea más, más lento, entonces no me va a quedar otro más que comprar uno nuevo, ni modo. Bien, pues estaremos esperando los regalos que estés presentando, no que no los regales, Juan, lo que estés presentando. Los vamos a presentar, los vamos a sugerir. Entonces este es el número uno. Para mí es el número uno, porque es el que le puedes regalar a todos, desde chicos hasta grandes, y nadie te va a decir, uy, no, pues ya tenía uno, uy, no me gustó, no, nadie, o sea, no te vas a encontrar ninguna objeción. Ojo, el iPad, pues es una tablet que tiene muchísima competencia, Xiaomi, Samsung, Huawei, todos tienen su tablet, y hay infinidad de marcas de tablets chinas. Entonces, no compren tablets chinas. Yo creo que, sin duda, lo que los ha mantenido en la cima, son una empresa con más dinero en efectivo en el mundo. Muy bien. Entonces, eso es gracias al iPad y al iPhone. Entonces, no compren tablets chinas ni de otras marcas, porque se rompen y las tienes que tirar a la basura, porque repararlas te sale más caro que comprar otra. Y el iPad siempre hay refacciones. Y además, en Compudipod somos, ya tenemos 10 años arreglando iPad, somos los número uno. Muy bien. Oye, Juan, entonces el próximo miércoles estarás presentando otro regalo. El próximo miércoles otro regalo. No nos digas cuál. No les voy a dar una pista ni siquiera. A ver. Es un wearable, o sea, te lo pones. Es como un reloj o una banda de deporte o un Apple Watch o un reloj de Garmin que estamos analizando. Ahí sí te puedes encontrar cosas muy buenas desde 800 pesos hasta 30 mil. Y el próximo miércoles también otro... El miércoles 15 va a ser otra cosa, y ese sí todavía no lo tengo definido. Lo que sí, voy a meter mi comercial rapidísimo. A ver. Karcher está ofreciendo un 15% de descuento adicional en unos limpiadores de piso. Si me mandan un WhatsApp, les mando el video del limpiador de piso. No vuelves a trapear ni vuelves a barrer nunca. Y si usas mi código JUAN15, te dan un 15% de descuento. Oye, ese es un buen regalo. Sí, rápido mi WhatsApp, ya sé que nos corretea el tiempo. Es el 6677967719. Y un saludo a Shama, que es la mera buena de Marketing de Karcher, que me regaló esto para regalárselos a ustedes. Un 15% de descuento a todas las personas que usen el código JUAN15 en la página de Karcher en limpiadores de piso. ¿Cuántos kilos esperas subir en este diciembre, Juan? Guau, no, esa pregunta, no sé, espero que ninguno. Pero es que en diciembre nos da más hambre, es imposible. Pues es que vas a todos lados y hay comida. ¿Y sabes qué es lo malo desde que yo llegué a vivir aquí a Culiacán y a Sinaloa en particular? Que no hay lugar donde la comida esté mala. Ese es un gran problema. Porque en México hay lugares pésimos, muy, muy buenos, pero hay unos pésimos. En Guadalajara ni se diga. Pero aquí, todo está bueno. Hay de todo, mucho y bueno. Son las tres cosas que caracterizan a Sinaloa. Y de donde llegues a casa que llegues hay comida. Sí, y te invitan. Y te invitan. Y pobre de ti que los rechaces. Uy, no, se agüitan. Sí, es una ofensa. Sí, es una ofensa. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por estas recomendaciones. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Ya empezó diciembre. Pórtense bien, cuídense mucho. Si toman, no manejen. Ajá. Porque luego pueden chocar o los puede parar el alcoholímetro y es una bronca. Entonces, agarren Uber o agarren bicicleta, agarren lo que sea, pero no agarren el carro si van a tomar. Bueno, nos estamos escuchando el próximo miércoles, Juan. Ya estás. Gracias. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en los notos. Gracias.